Bueno chicos, vamos a comenzar a reaccionar a los videos que me han mandado mis queridos seguidores al Discord de la Frente Army, claro que si chicos, vamos a ver que me han mandado, vamos a ver A la mierda, ese gallo sabe cosas eh Ese gallo sabe cosas, te voy a cocinar si no me dices la verdad de la vida Yo creo que el sentido de la vida Mandé a mi hermano por aceite en polvo XD, hasta fue a la otra tienda ¿Aceite en polvo? Que burro, que burro Quítate Vidal, quítate ¿Qué pasó? El aceite en polvo no existe, tonto Te voy a dar su cambio Ey, no Hijo de Dios Oye, a lo mejor si existe weón, con tantas innovaciones en la vida Se cayó a pedazos el arquero men, ¿vieron ese arquero? La mierda La mierda Uy, aparece otro Dame más, dame más, que necesito que me avente rápido Te, ¿qué se está cargando? Hijo de put Esa hornilla se pasó ¡Qué bueno! Bro, qué locas Asesino Asesino Este es mi primo Pedro Este es mi primo Vladimir Ha matado a mi familia Mirá como hacen las papas tipo Pringles Las remojan, ahí le ponen un polvo, no sé qué Otro polvo, harina, debe ser Un polvo blanco, no se sabe Y los hombres que se besan, ¿dónde están? Mierda, me cago Oye, de verdad, ¿dónde están los hombres que se besan? A ver, contexto chicos, para la gente que no entienda Es que se ha hecho muy conocido un trend en TikTok En donde, básicamente, pasan enseñando cómo hacer algo con esa canción de la neverita Y de la nada, aparece una escena de un chico besándose Y ya, pues, me cago, me cago, me cago el cerebro, ¿eh? Qué buena, qué buena referencia, amigo Su pollo, no Su pollo, men, tú te mereces tu pollo ¿Quién mandó esto? Este fue, ¿no? Lo lo he Tienes tu pollo, amigo Pídeselo al moderador Hasta el último pasajero lo meto Agárrate fuerte porque te cae Ven, ven, vacío, vacío, ven, vacío Vacío Vacío, dice Vacío Re vacío está, ¿eh? Qué hijo de... Maestros, cuando los padres disciplinan a sus hijos Sí, siempre es la misma situación con el joven Ramírez Nunca presta atención, siempre es una distracción Ah, distracción Cuando el maestro te dice que hagas algo No Y punto Quiero que miras a tu maestro Y le pidas disculpa Sí, Ramírez La disculpa no lo hace A mí me interesa ver un cambio en usted Ser una mejor persona Un ejemplo para sus compañeros La madre Se le cae su pollo bróster a joven hincha ¿Qué fue, mano? Lo recogió ¿Qué fue, mano? ¿Se le habrá caído o habrá hecho la del Spider-Man que lo agarró? No lo agarró ni cagándonos A ver No, calculando no lo agarró Lo cogió del piso Se lo va a comer igual Va a ser la regla de los dos segundos Se persina y pa' adentro ¿Fotografero? Te vi y dije Wow, dije de la minita No sé si podría tomarte unas fotos, porfis No No, no hay nomás Ah, andaré de que sí Qué gran foto, huevón Tiene un gran significado ¿Eh? Tiene un gran significado Qué buena foto Mierda Qué profundo Gran fotografero, eh Fotografero del año este señor Que se lleve un premio P.O.B. Ganas la subasta de tu waifu ¿Qué? ¿Están subastando waifus? 110 Estaba decidido a ganar Ya no hubo más rivales queques 100 110 A la una Mucha plata Mucha plata Allá voy Mierda Re turbio, eh Oye, más barato Te salían las cariño Más barato, amigo Te es miente de cuya, amigo Piénsalo, chaco Piénsalo Ahora todo cambió Su vida cambió El burila creció Si solo está a ti más se creció ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo compro en dos segundos Amigos O sea, no me parece el invento más grandioso del mundo Pero sí lo compro Lo compro Lo quiero ya Miren este modelito Fino Mira, mira, mira No, 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 no Este men de acá es un genio O sea, ya sé que la gente se está burlando Pero ¿qué ha hecho este genio de acá? ¿Qué ha hecho? Se ha llevado las muestras Y ha tapizado su casa Es un genio, la verdad Tú puedes pedir muestras Pues Para ver cómo queda en tu casa Pues ya, y se tapizó gratis Su casa Es un hijo de puta Miren este modelito Cualquier cosa Arte abstracto Fino Si o no Mira, mira, mira Mira esta casita Finura Finura Ah ¿Sí o no? ¿Qué vas a saber tú, pe? De modelo y diseño Un hijo de puta El dueño de este hospedaje La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Pero ganábamos más dinero Del que podíamos gastar ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! Último minuto Hombre roba un banco Para ir a prisión Y no vivir con su mujer Y lo condenan A resto domiciliario Se va a matar Quien se ría Págala con vida Oh 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 El viejo se metió a su terrible jajaja, eh Si salta ese pendejo, eh No lo hagas, no lo hagas Hacelo, salta, me lo amable ¡Claro!